Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la final del bautismo, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no se olvida. Levanta de tu santo, y a la luz del día no se olvida. Ya viene amaneciendo. De las estrellas del cielo quisiera bajar de dos. Una vez para saludarte, y otra para decirte adiós. Hoy por ser día de tu santo, teneseados felicidades. Felicidades. Con caspines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar.